En comunas como Manrique, 12 de Octubre, Villahermosa y Laureles, más de 150 ciudadanos se forman como dinamizadores de cultura ambiental de Medellín, en la idea de fortalecer sus habilidades para emprender el liderazgo de 90 acciones pedagógicas que convocan a los ciudadanos a tejer lazos e interacciones en el territorio. Buscamos que todos los grupos poblacionales, tanto adultos, jóvenes y niños, estén sensibilizados frente a la importancia del buen cuidado del medio ambiente, así como también de las buenas prácticas ambientales. En las diferentes actividades en las que se incluían reflexiones sobre las dinámicas territoriales, construcciones para la toma de decisiones y estrategias para solucionar problemáticas ambientales, participaron más de 6.200 personas que estructuran y fortalecen los proyectos ciudadanos de educación ambiental. Como construir una red con otros barrios de la comuna, que también es importante, es importante saber qué hace la otra, cómo se mueve, qué estrategias tiene y cuáles podemos nosotras traer y cuáles podemos aportar en esa construcción también de comuna, porque no es solo quedarnos en el Pacífico, sino también cómo podemos generar redes de apoyo. A través de las diferentes prácticas ambientales, en respuesta a las realidades y necesidades de los territorios, la ciudadanía le apuesta a que Medellín continúe convirtiéndose en una ecociudad. ¡Suscríbete al canal!